Porque él sabe de que a mí me tomaron en cuenta ciertas cosas, ciertos proyectos que se cargó los que cargillizan en este gobierno de México, pero no tengo la prueba porque un cuaderno me lo robaron, yo tengo proyectos de años, de años, de años y de años, y doy proyectos que se realizaron en este momento, ¿entendés? Entonces, él sabe muchas cosas, más al menos, yo no sé, yo sé por qué nadie me favorea, yo creo que todo, yo una vez hice la profesora, no sé si alguien quería ayudar a aportar ideas para el palacio, para la dinámica, para el estudio de cultura, para algo, que hicieran, que hicieran, abrieran un espacio para que nosotros, para 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 nosotros, Pero yo creo que nadie, no entiendo por qué, nadie se les parece, nadie, nadie, nadie participa, yo sé qué, yo sé qué, yo sé cómo entienden, o sea, yo solo el dije, que sí, había muchas personas, que no me querían, pero también está otro grupo de que a mí no me quieren, que no me entiendo por qué. Y él sí me lo ATÉ, pero a mí me lo ATÉ a mí me lo ATÉ, pero sí me lo ATÉ al mismo me atÉ. a mí me afectó y me dolió un tiempo, lloré por imán, pero lo lloré en silencio, lloré allá en la casa, o sea, tú y el cuarto, porque me dolía las faltas de respeto, las cosas que me hacía, los desprezos, o sea, me quería ver así, o por nada, yo digo, o sea, eso es una característica de un narcisista, y como lo dije, ahorita yo sé de que yo le hago falta, porque quieras o no, yo le daba vida y más, o sea, era un complemento, y bien, una de que, de que él haga, se haga el fuerte, como que no le hago falta, porque a mí, te voy a decir una cosa, por una parte, si, por las cosas, hablando cosas positivas, a mí, si me hace falta cuando yo iba, no es por el dinero, sino que es la compañía, al ver el trato también que me da, o el maltrato que me da, y así de repente cambia su mundo de eso, porque a mí me da coger, que es bipolar, que ahorita está aquí, bien chévere, el chale, que aquí, que ahí, pero ya, ya, en el parqueo, diciendo, no, nada, o maltratamos la psicológicamente, cuando salíamos, Dios te salvaba, Dios te salvaba, Dios te salvaba, todo ese laxo del camino de la psicológicamente, te ponían a celar, y cualquier cosa que había aquí, algún, algún error que cometía aquí, no lo sanaba, la lucha, nunca se terminaba de sacar, por eso es que usted no tiene que dar, no tiene que dar, yo también, yo también, y le pego así, y le agarra, el feo, y no lo sané con ellos, es que así es él, pero hoy yo te he hecho yo, que por eso yo, no lo siento y va, porque así es un modo de ser, bueno, y por qué no le das una oportunidad a Trabo, que anda arrastrando el petate, pues vos, ahí le tocaste, ah, ya le digo, Dios te ass, no, por qué clavos, oh, por favor disculpe, es obvio, y no me gusta, 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 o sea, el clavo va a tener algo por allí, hay algo por allí que le va a gustar, que va a compaginar, que hombres le van a gustar, así pues, pero yo sinceramente a mí, el clavo no me gusta, sólo somos amigos, a veces jugamos, así, pero los dos así, Y nada más fue jugueteando, pero sabemos que solamente es una pista. Y no creen que pueda ser que sea por ser lo que estoy comentando. Sí, es que ya lo dije. Y se conseguirán un volvazo, que son todos los que han visto. Pero cuando me necesita y me llamo, digamos. Dice el ejecutado, dice el ejecutado, cuando quizás alguien le dio una lección o el mismo público o su misma parte le dio una lección. Y también ahí regresa, cuando está bien a Chico Palabro. María Palacio dice que iba a tocar su reja, ese es el otro. ¿Quién? María Palacio. No, o sea, es un recuerdo de alguien bonito y malo, o sea, negativo. Pero yo sé que yo le gusta. A mí también es el punto de cierta cosa. No te aportes. No, porque antes de que me guste, me guste de carmullo, yo trataba de entender. Y yo le dije, cuando se deja ver el modo de ser de alguien, solo dejen, no le dan mucha inconsciencia. Esto sí me molesta porque fui un amigo. No, 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 no. Después de ser tu mujer, te di a estiércol. Y a ti, y a ti, ¿y a ti? Y a ti, en lo que a ti te toca, que te llame de estiércol, que te aportes frente. Yo no sabía que te aportes. Yo le digo a Victoria que es eso, porque yo no sé que es eso, y ya me explicó esto. Eso es, le digo. Me da igual, porque otro es estiércol, no se parecía el estiércol. Es la caca, pero que es la caca. Es el desecho de tus vecinos, de lo que procesó tus vecinos, ya no es servible. El estiércol es lo que hacen los ganados. Ya no hemos dejado. Si hablamos del mundo humano, eso no depende de tu cuerpo, todo lo que conoces. Eso no es cierto, todos somos cierto, yo digo la diputada. Eso te parece que es como un santo. Pero yo estoy nerviosa, que yo todavía puedo estar fíjera. Sí. Y también es millonario. Risa leal a ella. Tenemos un camar de dinero que está en vivo, y tú también estás en vivo. Tenemos un camar de dinero que está en vivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.